De la mano de Ritmo Producciones Llega tu nuevo grupo Románticos de la Cunha Un canto lindo, Alexis Péjate con el táctico átimo Que me está matando el corazón El amor se murió a la vez Que tu iniciaste al pagar con la traición Pero no vengas con el dolor Ya es muy tarde El fuego ya se inició Fuego con fuego se paga en la vida Y tu lo enseñaste y yo lo quiero apagar Tu me enseñaste a tener desamores No vengas que ahora yo tengo tu amor No sé qué hacer con esta situación Que me está matando el corazón El amor se murió a la vez Que tu iniciaste al pagar con la traición Pero no vengas con el dolor Ya es muy tarde El fuego ya se inició Fuego con fuego se paga en la vida Y tu lo encendiste y yo lo quiero apagar Tú me enseñaste a tener desamores No vengas que no vengas con el dolor No vengas que ahora ya tengo tu amor Y se despide Grupo favorito Románticos Yo no vengas que ahora ya tengo tu amor Gracias por ver el video